Delito que no se castiga tiende a repetirse. La impunidad es el peor de todos. Se sabía y no se hizo nada. No me digas que Peña Nieto no sabía los niveles de corrupción que hubo en Sonora. Pues por supuesto que se sabía y no se hizo nada. Bueno, no tenía mucho cómo no hacer algo, ¿no? Aunque sí, Peña Nieto tampoco era un crisol que digamos, ni mucho menos. No me vengan a decir a mí que, por lo menos Dios, que Calderón no sabía los niveles de corrupción que había en Sonora. Por supuesto que sabían.